Almendra grabó su álbum debut en 1969, muchas veces señalado como el disco más relevante en la historia del rock argentino. De todas las canciones que integran ese disco, Laura Barre presenta un caso especial. Por los extraordinarios arreglos escritos por Rodolfo Alchurrón, pero además por la acertada y audaz presencia de un bandoneón en un tema sin dudas con aires tangueros. Laura Barre Los arreglos eran en general ideas nuestras que como no sabíamos escribirlas necesitábamos de un tipo que lo sepa hacer. Y bueno, por eso elegimos a Rodolfo Alchurrón. El bandoneón era una fuente de inspiración constante, no era solamente Piazzolla el que nos inspiraba, Troilo u otros que son unos genios. Creo que se le ocurrió Alchurrón. Se comenta que fue la primera experiencia con el bandoneón en el rock, la incorporación del bandoneón en el rock. Probablemente sea así y de todas maneras, no sé si eso es lo virtuoso, sea el primero, sea el décimo cuarto, lo importante es qué se hizo. Yo descubrí con los años que es una de las melodías más complejas cuando arranca ese tema, una de las melodías más complejas y además más tanguera. Pero no sé si era una consideración que nosotros dijimos, vamos a meter un bandoneón. Cuando nosotros escuchamos lo que escribió para el bandoneón y escuchamos todos los arreglos, mejor imposible, encima metemos un bandoneón. Laura Va es un tema extraordinario que abre la puerta al rock para desarrollar infinidad de cosas. Desde el bandoneón, que yo siempre digo que había que tener tanta valentía para poner un bandoneón en un disco de rock nacional en el 69, como poner un sitar y música hindú en los discos de los Beatles. Lo de los Beatles me parece que sonaba como más potente en ese sentido, o sea, lo de El Churrón es muy intimista. Y los Beatles están en todas esas etapas. Por ejemplo, la idea de Laura Va es un poco She's Living Home, realmente no se parece a los She's Living Home, pero el concepto de meterle una orquesta y de que ella se va y se va con su valija y la espera a alguien. Yo me acuerdo que ese día lo grabamos a la mañana y Luis lo cantó con la voz medio que se había levantado hacia rato, hacia poquito. Y eso le dio una cosa piola, ¿viste? Porque la voz de Luis está muy cercana y medio como cascada, ¿viste? Que medio como más cavernosa. Y le dio una cosa de intimidad, hay algunas partes donde está como soplada. Todo lo que recibíamos de la información de los discos de los Beatles era todo un terreno fantástico para nosotros. Pero ahí estaba la música, la partitura, el arpa, el bandoneón. Entonces todo se hacía más, este, como legítimo, ¿no? Y no tuvimos dudas. El material de la almendra no se parece ni a los Beatles ni a un capso, a nada. Entonces, bueno, finalmente surgió una obra original. Fue una mezcla de cosas. Yo me había ido a Europa y estaba en París y recibí juntos el primer disco de Manal y el primer disco de Almendra, que salieron con una pequeña diferencia, pero yo los recibí juntos. Y la primera impresión que tuve es qué argentinos que son estos discos. Con Almendra a mí me sucedió que coincidió un poco con el despertar de mi gusto por la música un poco más interesante, digamos, ¿no? Un poco, no sé eso, más interesante desde todo punto de vista, musical, letrísticamente. Y te diría que casi paralelamente a eso, Beatles y toda esa cuestión. Porque esos discos son uno atrás del otro, ¿viste? No. Eran, eran, son canciones increíbles. El disco de Almendra es una tonelada de música, ¿viste? Que yo a veces, yo no es que hable mal de los demás ni nada, pero yo extraño la composición, las canciones, ¿viste? Porque si cualquiera quiere tocar bien, nos juntamos nosotros 12 horas por día con la guitarra y vamos a tocar. Pero ¿quién compone, muchachos de papel? Ahora con ese material un grupo te hace 68 CDs y 9 DVDs. Esto es LP y hoy metimos la púa en la historia íntima del primer disco del grupo Almendra. Nos despedimos como siempre con la elección de la canción favorita de cada uno de los protagonistas. Yo elijo plegaria para un niño dormido. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos aquí en LP la semana próxima. Se me hacen todas favoritas. Obviamente que muchacha, ojos de papel. A estos hombres tristes. Creo que reúne lo mejor de Almendra. Mi canción preferida posiblemente sea a estos hombres tristes. Mi tema preferido es a Ana no duerme. Sí, figuración. A estos hombres tristes. Es de lo más completo que nosotros quisimos reflejar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra. Tota su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar. Anda de noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz. Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar.